La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peiné de placa fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben porque era Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río con veras de un acero La Virgen está alabando Intendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben porque era Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río con veras de un acero La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Malos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben porque era Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río Porque yo no sé Los peces en el río 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 Los peces en el río